Una de las alternativas para mejorar o recuperar su vista, si cumple ciertos requisitos, es un trasplante de córnea. Este tipo de cirugía oftalmológica se hace en El Salvador desde hace 25 años. Por hoy, este tipo de tejidos provienen de Estados Unidos. Y hay una larga lista de espera. Porque usted puede decir, ¿y de dónde viene la córnea? Las córneas donantes vienen del extranjero, generalmente vienen de Estados Unidos, de bancos de ojos, que generalmente pertenecen a instituciones dedicadas a eso y ellos distribuyen las córneas a nivel mundial y también en los Estados Unidos. Tenemos una lista de espera larga, que vengan las córneas por donación y así es como se realizan las cirugías. El problema es que no tenemos acá en nuestro medio y eso prolonga muchas veces el tiempo de espera del paciente. En El Salvador no hay banco de órganos, en este caso de ojos, o tejidos como las córneas. A pesar que relativamente es factible su creación y administración. Para tener un banco de ojos en realidad no se necesitan muchas cosas. Se necesita obviamente tener la esterilidad en el lugar donde se está guardando este tipo de tejidos, la refrigeración o la temperatura adecuada, el personal adecuado, microscopios y técnicos que deben ser capacitados para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Pero básicamente el costo no es muy alto. Previo a la creación de un banco de órganos debe aprobarse una ley que regule la donación. Pero no se trata solo de legislar, sino también que la sociedad esté consciente sobre el tema. No solamente es una cuestión de la asamblea legislativa, sino que también todos los ciudadanos deben tomar conciencia que cuando ellos por alguna razón fallecen, pues su órgano puede seguir viviendo en otra persona. Esto obviamente implica muchos factores sociales, políticos, religiosos, dependiendo de la creencia de cada quien. Y no solamente es de imponerlo. Debe haber una educación previa. En Centroamérica, experiencia sobre manejo de banco de ojos hay en Guatemala, Costa Rica y Panamá. En El Salvador, solo está aprobada desde el 30 de septiembre del año 2014 una política nacional de donación, trasplante de órganos, tejidos y células, para fines terapéuticos y científicos. Aún no se ha definido una ley. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.